Ateneo Virtual, adultos mayores protagonizando diálogos transfronteras, miradas sobre el transcurrir de la vida. Experiencias y saberes en encuentros transdisciplinarios desde la perspectiva de la educación intergeneracional a lo largo de la vida. Martes 15 de diciembre a las 14, destinado a alumnos de grado, graduados, docentes, profesionales interesados en el trabajo con adultos mayores y público en general, con disertantes de Argentina, México y España. Organiza equipo de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.